Hola, buenas noches, estamos hoy cuatro de octubre, jueves, aquí en la transmisión de Facebook Live, muchas gracias a quienes están sumándose y nos están acompañando en esta transmisión desde la casa de las gatitas Tomasa y Anastasia que ahí andan rasgándole a la vida. Buenas noches, muchas gracias, ¿Cómo están? El día de ayer tuvimos que transmitir un poco más temprano, hoy estamos ya a las veintiuna, treinta horas, les agradezco a todos los que se están sumando, a Cres Chávez, a Lisbeth Ramírez, a Maura Alvarado, muchas gracias, saludos a todos y a todas los que nos están acompañando siempre en esta transmisión. Y como es la moda de decir dos de octubre no se olvida, pues el día de ayer en la tarde y todo el día de hoy, cuatro de octubre, pues el que hizo recordarnos el seis de julio del dos mil seis fue nada más y nada menos que este maratonista famoso que abrevia que que se dedica pues no solamente hacer trampas electorales sino también hacer trampas en los maratones el señor Roberto Madrazo del cual no sabíamos nada desde hace años. Roberto Madrazo que fue gobernador de Tabasco famoso por sus gastos multimillonarios por el fraude de Tabasco de mil novecientos noventa y cuatro que que provocó aquella movilización el éxodo de Andrés Manuel López Obrador a la Ciudad de México y también Roberto Madrazo el ex amigo de Elvester Gordillo recuerdan ustedes aquellas frases en los espectaculares donde decían quien tú le crees a Madrazo yo tampoco bueno pues fue una venganza de Elvester Gordillo que pues ya vemos que pues se suele vengar de sus adversarios como también ya lo está haciendo o ya lo hizo con Enrique Peña Nieto sus aliados y luego adversarios bueno el señor Roberto Madrazo en una entrevista en telereportaje de Tabasco una señal local pues simple y sencillamente dijo sin que sin agua va en una entrevista digamos de su retorno y de su situación ahora que es un hombre de negocios etcétera no habló de los maratones no habló de sus carreras sospechosas por ejemplo en Berlín sino dice que él tenía en sus actas o las actas que él tenía en su poder marcaban una ventaja de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 bueno pues lo dijo y aventó la bomba aclaró que no tenía todas las actas que esas actas eran las las sus actas eran las de las de él y no las del PRI que bueno pues el PRI debió haber cotejado con algunas otras actas lo que estaba diciendo por supuesto que no entregó ningún documento por supuesto que no trajo cajas y dijo que la victoria de Felipe Calderón pues estaba en duda no se atrevió a decir que hubo fraude pero bueno revivió los demonios y los demonios salieron otra vez a pasear porque el que enseguida agarró al vuelo el tema pues fue nada más y nada menos que el principal implicado en el supuesto o en el desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos en el claro fraude del 2006 el señor haiga sido como haiga sido dio una ronda de entrevistas Felipe Calderón en todos prácticamente todos los programas radiofónicos pues primero para decir que Madrazo miente que él ganó aunque sea por poquito pero ganó ya no dijo haya sido como haya sido que las actas que se contrastaron entre el PRI y el PAN y las que tenía en su poder en su poder el IFE de entonces ahora es INE el IFE pues no marcaban la victoria de López Obrador incluso llegó a decir que hubo que estaban preparando un golpe constitucional en contra de él lo dijo en una entrevista que yo le escuché con López Obriga porque pues me la pasé escuchando al señor Felipe Calderón yo estaba bastante sobrio por cierto y bueno dio como dice aquí explicación dada culpa aceptada dio una cierta de explicaciones y explicaciones y explicaciones que ya ni Salinas cuando hablan del 88 y del fraude del 88 que por cierto pues es el principal beneficiario del del fraude del 88 fue Salinas pero bueno el fantasma del 6 de julio del 2006 volvió a revivir e inevitablemente pues Andrés Manuel López Obrador que escribió este libro que es el libro quizá el más leído hasta ahora de él la mafia nos robó la presidencia es un libro donde él relata pues fue escrito y publicado en el 2007 un año después de pues de lo que pasó de lo que pasó en este país que prácticamente se dividió se polarizó entre quienes decían que López Obrador estaba loquito que estaba violando y violentando las instituciones que ya había perdido la cabeza de ahí surge bueno de ahí y de otras cosas surge toda esa guerra sucia en contra de López Obrador el peligro para México la frase famosa que el publicistas como este joven español que ya no me acuerdo su nombre y que ahora defendió a López Obrador Antonio Sola este publicista español lo hizo lo hizo famoso durante 12 años Madrazo guardó silencio y ahora pues está hablando y también pues forzó a que el propio López Obrador pues dijera algo y aquí tengo yo creo que la versión el día de hoy estuvo en Morelos acompañando al futbolista gobernador Cuauhtémoc Blanco y bueno lo que señaló López Obrador sobre este asunto es esto que lo voy a transmitir en audio escuchemos pues eso ya es de dominio público nada más lo voy a mencionar porque me lo estaba preguntando siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que hubo un fraude electoral en el 2006 muy lamentable lo que pasó dañó mucho el fraude como todos los fraudes que han habido dañó mucho claro que dañó mucho el fraude pues nada más y nada menos que 12 años de 12 12 años de guerra contra el crimen organizado 12 años de excesos 12 años de un retroceso democrático terrible que a final de cuentas el primero de julio del 2018 se intenta resarcir pero bueno a pesar del primero de julio del 2018 pues no se olvida el fraude del 2006 ese fraude que marcó a varias generaciones incluyendo la mía incluyendo a las de varios que ustedes están escuchándonos y que pensábamos que nunca iba a pasar lo que a final de cuentas pasó el primero de julio que hubiera un triunfo contundente legítimo apoyado por la población y que bueno salgamos o empecemos a salir de esta pesadilla de 12 años de violencia de desapariciones de rudeza política de polarización social no es poca cosa lo que se logró el primero de julio del 2018 y bueno roberto madrazo convoca a los fantasmas porque lo hace bueno dice luis carlos ugalde que él también escribió este libro así lo viví que él fue el consejero presidente del ife en ese entonces y y bueno terminó también vapuleado por aquellas elecciones tan polarizadas sospechosas sucias que el ife en ese momento no quiso o no pudo frenar esa guerra sucia en los medios de comunicación que tanto daño hizo el país y que sigue haciendo daño porque la la los estrategas de la guerra sucia los comunicadores de aquella guerra sucia siguen ahorita todavía en los medios de comunicación masivos y bueno tantitos elementos se le dan a estos personajes y salen con toda la caballería a una y otra vez decir el pueblo se equivocó la cuarta transformación es un error etcétera etcétera bueno la cuarta transformación en términos estrictos no ha iniciado en términos políticos en términos jurídicos incluso pero el tema aquí del 6 de julio de el 2006 lo que nos está mencionando es que hay todavía hechos y sucesos en donde protagonistas que participaron no han dicho todo lo que saben y se están guardando o están sacando a relucir cosas que uno pensaba superadas porque lo hace roberto madrazo no creo que busque un hueso tiene el suficiente dinero muchísimo dinero del que también se presume que robó en tabasco tiene muchísimo tiempo libre para seguir a lo mejor para seguir compitiendo en maratones y acortar las distancias no lo que está buscando roberto madrazo es una interlocución y generar un interés noticioso que evidentemente lo logró el pri en estos momentos se encuentra absolutamente devastado dividido fraccionado hay un éxodo hay un éxodo de muchos pristas que se están yendo hacia morena hacia los cargos de gobierno municipales estatales y quieren colarse al federal el pri que era la gran maquinaria electoral que llegó al poder en el 2012 de nuevo en la segunda alternancia pues está absolutamente apaleado y no le preguntaron pero seguramente también madrazo tiene cuentas pendientes con el grupo estado de méxico con el mismo grupo que llevó a enrique peña nieto al poder no podemos olvidar que roberto madrazo contendió contra arturo montiel el tío jefe político de enrique peña nieto en el 2005 con aquel famoso to come todos unidos contra madrazo y bueno también madrazo utilizó según montiel técnicas y tácticas sucias como aquel golpe que el golpe mortal políticamente hablando contra montiel en televisa después de todos los millones que les dio a televisa arturo montiel le sacan un reportaje en donde pues simple y sencillamente acreditan lo que ya muchas publicaciones como la revista proceso como el propio germán de ese en sus columnas en reforma y muchísimos otros periodistas habían señalado que era el reino de la corrupción durante el gobierno de arturo montiel y que estaba implicado su entonces secretario de administración enrique peña nieto entonces en ese entonces fue una guerra interna en el pri yo creo que ahorita la guerra interna es por quien tiene la interlocución con el próximo gobierno quien va a encabezar el liderazgo de el pri o de los grupos pristas dispersos en ese sentido yo leo la 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 reaparición polémica de roberto madrazo pero bueno no logró el afecto de los mexicanos y mucho menos de los pristas yo no he visto a ni uno solo prista saliendo a apoyar a roberto madrazo el polemista nato y bueno así como los fantasmas del 2006 no se han ido tampoco muchas prácticas y muchas digamos delirios que vivimos en este sexenio que fue el sexenio del telepresidente y de la telenovela transformada en supuesto reality por eso justamente porque estamos apenas saliendo ni siquiera hemos salido de esta pesadilla de novela rosa teleproducida y sobreactuada y sobrevendida entre la familia peña nieto y la familia angélica rivera es por esa razón que hay una indignación tan fuerte de ya no digamos de los críticos a lópez obrador de los que simpatizamos con lópez obrador de los que votamos por lópez obrador con la portada pues del señor más cercano a lópez obrador durante estos años que ha sido césar yañez un muy leal servidor y y acompañante en todos los recorridos del país de lópez obrador la portada de la revista hola que no se las voy a mostrar porque ya la tienen ustedes y no le vamos a hacer publicidad ya más a esta revista que que vaya que es buena para armar estas polémicas pues generó una indignación no porque estuviera lópez obrador en la boda la boda a final de cuentas y en eso tiene toda la razón los que defienden a césar yañez como el propio andrés manuel lópez obrador o como el senador ricardo morreal que dijeron que es un acto privado o es un asunto privado pagado con dinero privado en fin eso hubiera quedado en ese ámbito pero al desplegar 19 páginas de una revista como ha sido hola que es el vocero de los guanavís de este país en este país que no hay aristocracia porque esa revista española o de origen español estaba dedicada a la fantasía y a la nostalgia de los aristócratas españoles después de aquella guerra civil si no entendemos eso no entendemos de dónde viene la revista hola pues bueno esas nostalgias pues parece que le pueden mucho al señor césar yañez y a su esposa entonces pues quisieron presumir como buenos beber y ricos nuestro nuestras miserias del ego y 19 páginas para que nos enteráramos de que comieron langosta de que hubo 600 invitados de que tiraron la casa por la ventana justo estas acciones y estos gestos de presunción aunque sea con dinero privado es de lo que ya está harta la sociedad mexicana está tan harta que desgraciadamente los los hay toda una generación que no está sopesando el verdadero fondo o trasfondo de este asunto que durante la temporada de los telepresidentes y de los telegobernadores pues una manera de corrupción no solamente una manera de presunción es una manera de corrupción de destinar dinero público a la promoción personal y a la promoción de una de una vida o de una facha de vida yo lo que dije es que para eso está el instagram si quieren ustedes salir pues en como lo hago yo como lo hacen muchos a pues no sé a exhibir eventos en los que estuvimos o personas con las que estamos en fin esta enorme pasarela de exhibicionismo que es el facebook de donde nos estamos viendo etcétera pues háganlo ahí pero no en unas no en medios que evidentemente se han vuelto símbolo de el repudio social en política la forma es fondo y ya para terminar nuestra sección del hola lo que podemos decir es que también después de seis años de más de cinco portadas en la revista hola de todo un escándalo como fue el de la casa blanca la señora angélica rivera ya está tramitando su divorcio con enrique peña nieto es decir el contrato de la telenovela se está acabando esa es una versión que surgió hoy en el periódico universal la dio el señor colega periodista es García Soto Salvador García Soto y bueno pues eso nos está comprobando que detrás de toda esta faramalla y de toda esta mentira siempre hay un momento en donde se dice la verdad a lo mejor no tendremos que esperar doce años como roberto madrazo para que nos diga que él tenía las constancias o las actas de la victoria de andrés manuel lópez obrador en el dos mil seis pero tarde que temprano en algún momento la señora angélica rivera va a decir bueno pues es que en realidad era un acuerdo político y comercial con enrique peña nieto y esos besitos y esos elogios y esa miel pues fue teleproducida vivimos un telepresidente que nos dejó en la ruina lástima por la familia de angélica rivera por ella misma por los incluso por los hijos de enrique peña nieto porque van a cargar durante un buen tiempo ese estigma de la furia y del malestar social en fin esto es lo que yo quería reflexionar con ustedes dice mario eugenia que la boda y el reportaje en el hola refleja una incongruencia pues sí por supuesto que refleja una incongruencia se le acaba el contrato matrimonial para diciembre dice en el caso de angélica rivera ese matrimonio era pura simulación pues bueno hay quienes quisieron creerlo que diga quién pagó la casa blanca dice aquí otro comentario eric eduardo gonzález dice eric enrique peña nieto y angélica rivera ya no alcancé a leerlo en fin hay comentarios de todo tipo pero lo que sí tenemos que entender es que no podemos ni queremos ni debemos volver a esta pesadilla de franca simulación superchería frivolidad a costa del erario al menos en el caso de césar yañez no se involucró el erario pero si se involucró la congruencia del mismo en el esquema de pues bajarle a este tipo de presunciones y de gestos y de actos que lo único que hacen es afectar el proyecto el proyecto de la cuarta transformación que él defendió durante toda esta campaña electoral en fin estos son los puntos hay que decirlo hay que criticarlo porque como dice lópez obrador mi pecho no es bodega y creo que el pecho de muchos no es bodega entonces no tenemos que quedarnos con lo que nos duele nos molesta nos incomoda en fin muchas gracias les mando un abrazo que pasen una rica noche de jueves mañana viernes nos vemos aquí en esta transmisión de facebook live y también a través de la página de la revista proceso y de homo zapping buenas noches muchas gracias 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 Gracias.